¡Pongas la cara! ¿Estás viendo eso? ¿Ves el agujero? ¿Quién mató a ese idiota? ¡Dime quién lo hizo! Yo no vi. ¿Cómo que no viste? ¡Claro que viste! ¡Claro que viste! ¿Quién lo mató? ¡Vas a hablar! ¡Vas a hablar! ¡Habla! 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 ¿Quién lo mató? ¡Fue uno de ustedes! ¡Uno! ¡Uno de los míos no fue! ¡Uno de los míos no fue! ¿Quién lo mató? ¡Fuiste tú! ¡Tú desgraciado! ¡Eres tú quien paga por esta mierda! ¡Tú marihuana! ¡Eres basura! ¡Fín!